Muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro videojuego demo de, en este caso de Alters, alternos, vamos a ver este juego pues es de 11bit studio, para empezar nos acaban de poner un contrato, ya saben como siempre vamos analizando desde el inicio del juego hasta pues bueno lo que no, en la demo, vale la pena el juego o no, bueno ya lo sabremos, es un juego que me llama la atención, al parecer es un juego donde pues bueno caemos en un planeta que XYZ es desolado y pues al parecer todo se va al carajo y pues bueno quedamos atrapados ahí, pero por alguna extraña razón al parecer nos estamos multiplicando, o dicho de otra manera hay alter egos de nosotros y pues bueno entre ellos tienen que ayudarnos a salir del planeta y pues bueno vamos a ir viendo que onda con el juego, así que nada venga, por cierto gracias a 11bit studio por la demo, bueno para probarlo, ajuste HDR pues no lo tenemos, el que tenga HDR pues lo va a activar, lo cual está bien, vamos a subir un poquito al brightness, 80, no lo bajamos después, vale presa any button, alters, está nuestro amigo, settings, vamos a ver que nos ponen en settings, que hay bind, las teclas para jugar, accesibilidad, ok, closed caption, o donde se va a hacer, club de scaling, vale este es el del club donde vemos la vida y de esas cositas, vale, audio está bien, explique, le vamos a ponerlo full, 920 ya nos pasamos, ahí, vamos a guardar, vale, Widowell Geissing, vale, gráfico medio, no, vamos a poner el máximo, lo recomendado es medio, pero bueno, vamos a tratar de ponerle ultra ultra está bien ocho blur vale ok perfecto cali y tsr amd y dls obviamente auto envidia reflexo latencia con al está bastante bien así que quiere decir que fue bastante gráficas vamos a ver si no nos vota si no lo bajamos a un moderador le guardamos siempre vale show speaker name subtítulo show subtítulo speaker time location 24 horas a mpm mañana y tarde controles de pantalla para que se controla con un control de xbox no tengo mi control aquí lo tengo movido pero vamos a intentar hacerlo con cómo se llama con con el teclado después lo probamos con un poquito con él pero ahí estaba el lenguaje que lo que me interesaba tengo y lenguaje nada guaje inglés a chicos bien en inglés así que nada ni moverle vale así que veremos vamos a ver qué que nos presenta pero todo para probar nada más un poquito mal bueno que no me sabe un poquito mal que en inglés pero bueno seguimos viendo que rdkl grunt bienvenido al árbol de bird rdkl grunt dice hola qué tal jesús olivero dice black una pregunta si a mí me doble legendario ejemplo primero mona y luego clorín de eso significa que gaste mis asegurado y para tener un asegurado tiene que salirte siempre un personaje que sea del banner permanente vale si te sale el del banner de ese momento por ejemplo ahorita está clorín de central clorín de pues ya chingaste ya no tienes asegurado vale pero si primero por ejemplo te sale si primero te sale kiki y luego clorín de todo se va al carajo y te sale al revés lo rinde y luego kiki entonces ya tienes asegurado rdkl grunt dice que estás jugando alter se llama el juego de alter un juego que va a salir no como llamó la atención pero no sé qué tan bueno vale creo que le metí mucho gráfico está tardando en cargar nosotros no sabemos pero lo sentimos jesús olivero dice allá o sea si me sale doble legendario y sale primero kiki y luego clorín de no tengo asegurado allá entiendo jesús olivero dice pensé que no lo contaba no lo que te sale es todo el día no lo que estás pensando en el momento no lo que estás pensando en el momento todo el día todo el día y下la me llevó a este lugar no lo que estás pensando por ejemplo yo ¿Esta camino fue solo una secuencia de eventos? Vale, va adelantado el subpipo. Todo está mal. ¿O fue siempre otra manera? Vale, hay mucha agua aquí. ¡Rolo! Ahí caí yo, ¿no? Esto fue una aterrizaje muy largo. Gráficamente se ve bien, ¿eh? No, nada. Necesito saber qué pasó. Jesús Olivero. Dice. ¿De qué trata el fuego Black llegue tarde? No sé, básicamente... Bueno, explico rápidamente. Alters, o sea, de Alters, es como que el güey cae en un planeta, pero ese planeta tiene ciertos ecosistemas donde al parecer se va a multiplicar. ¿Cómo? No sabemos todavía. Y van a salir versiones alternas de él. Por ejemplo, va a haber un científico de él, va a haber un botánico de él, etc. Pero no sabemos qué pedo. O eso es lo que dieron a entender en los trailers que he visto. Entonces, ellos se empiezan a ayudar para lograr salir del planeta. Ahorita acabo de caer, se acaba de estrellar la nave, por así decirlo. No nos han mostrado nada porque es una demo. Entonces, es la primera parte. Es como llegó el... R-D-K-L-U Dice... ¿Destruyeron tu nave o algo así? Eso se da a entender como que la destruyeron. Está guapo, se mueve bien. En la cámara está un poco salvaje. La verdad es que sí está un poco salvaje. Y el mono está un poco torpe, pero... Se siente fluido el juego. Está bastante fluido. Y gráficamente lo tengo en Ultra, miren. Ahí da unos pequeñitos, tirones, pero tampoco les sea una gran cosa. Vamos a ver. Jesús Olivero. Dice... Es como si tuvieras colonizando el planeta. Algo así. Es como si se puede ayudar. Lo que estáis. Aquí corremos. Run for your life. Este es Jan Dolsky. Vale. Aquí está un poco cagado que corra más rápido. No se canse. No se canse. creo que mi cápsula se va a caer tal vez el radio se rompió me da el mapa se sube con esto jesús olivero dice corriendo así parece que estuviera asustado pues hermano tú no estarías asustado bienvenido al árbol de bien el capitán muerto el capitán muerto Cuidado. La cámara es un poquito hijo de puta. Pero en general está bien. Ya no sabemos por qué murieron pues. Jesús Olivero. Dice. Este juego parece de suspenso. Por aquí viene ¿no? Por aquí viene. Vale, una cueva, cuidado. Jesús Olivero. Dice. Lo bueno es que el planeta ya estaba siendo colonizado, porque de lejos se ve que hay algunas bases. No me fijé. Todos muertos. Eso es lo que vamos a descubrir porque no. No hace sentido. ¿Radiación? ¿Ahora? No. Oh, mierda. Me acercó rápido. Tengo que ir a la base. Vale, una ola de radiación. De hecho me lo dijo el juego al inicio. Podrían haber olas de radiación. En el cual la macho. R.D.E.K.L. Group. Dice. Por ahora el juego tiene mi atención. R.D.E.K.L. Group. Dice. Está bien misterioso. Jesús Olivero. Dice. La caja lo lejos es una base abandonada. Sí, lo veo. rápido. Vamos. Vamos. Ahí viene la radiación. Pero eso fue cerca. Acabo el juego chicos, nos vemos. No. Nada más es el juego, Ronnie. Jesús Olivero. Dice. Black, atrás de eso hay una base abandonada a lo lejos. Ah, no lo vi. Día uno. Hola. Ok. Si es usual, contactar antes de entrar. Que tienes que contactar primero. ¿Alguien aquí? Metales, muslos, orgánicos, comida. Ya. Por un momento, espero que alguien otro ha logrado. ¿Alguien? Tengo que encontrar la sala de la comas y conseguir ayuda. Pistón offline. Vale. Esta es la base. Esta es la base. Comunicación. Ah. Ah. Open después el menú. Tú sí, a bailar y módulos. No módulos no. Vamos a subir. ¿Qué consiguió? Sí, pero no quiero toggles, cabrón. Quiero subir. Ya, voy a ver como madre es subir. Esto es el storage. Ah, vale, ya. Ok, y arriba. Comunicaciones. Ya va a desconocer. Mejero. Mejero. ¿Quién alguien? No, yo, cabrón. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? Ahhhhh... ¿Asteróide? ¿Asteróide, supongo? 94.53 ¿Asteróide? ¿Puedes decir que una estrella llegará a este planeta? ¿Y yo solo tengo días para escapar? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Tengo que encontrar esos locos de los Capitán! Solo evacuación Voy a la cabina, Capitán RDKL Grund Dice Qué mala suerte tiene el tipo Manufactura necesaria equipamiento Toreal Space Building Cater 6 Metelia Offside Radiación, barra de radiación A partir de atrás Puedes escbir Tendido Tendido Miren Tendido Tendido Necesito follow the instruction to prepare the journey, de fundamentos, getter says Rdklgrund dice, queda aislado en un planeta extraño, todos sus compañeros mueren, y ahora un asteroide se dirige a su posición, eso es lo que yo llamo tener un mal día. Ah vale lo puedo, lo puedo, vale lo puedo. Pandillas tier uno, tier dos, tier dos. Touring, workshop. Pero, yo tengo una workshop, no? Quantum computer con esto. Workshop. Esto es cuatro, pero no tengo. Ah, pues es lo mas seguro que hay que dormir, no? Supongo. Porque no hay un que hacer. Estaba de radiación Así que vamos a dormir Total, si nos violan Pues ya Vamos a prender Sunrise 8 días A la mierda, es un 8 días Y ahora como salgo Vale, ya lo de posis I'm fine, ya lo de posis En el plan de surfe Vamos a ver Vamos a ver A la mierda Ah vale, de color rojo Ahí ya Armea como negro Build the war zone Vale, vamos para atrás Azul Dayu Bienvenido al árbol de viejo Se construía, ya no me acuerdo Y no Que mal Build the war zone War zone Estabamos ahorita Estamos en A irlo Estamos aquí Trabajar perro Ok, vale Escaneo Grafter a scanner Ah ok Vale Chalo que la madre Pindia organic Depositaria Para afuera otra vez O Ah Ah ¿Qué es censurado? ¿Qué es un muggy? Ahora, ¿cómo hacemos para buscar eso? ¿Qué es censurado? Decidió hacer el cambio en tiempos de depósito. El cambio en tiempos de depósito. Está conocido por... Azul, ¿no? Allá no. Que por allá tampoco. Corre, 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 corre. Peño que por acá vine. Ahora lo que no sé es que es aquel... Allá. En la casa de la puta madre. Hey. Parece que nuestro navegador se va a derrotar. Está lleno de personalidades de depósito. Incluso mi cosas. Sí. Esto es una de las cosas que me dijo a tomar en la misión. Las cosas que te harán sentir más confortable en el camino. Objetos que causan buenas memorias. Técnicamente corporales. No tengo el pico, joder. No tengo el pico... No tengo el pico. Un imperpe BIUM? ¿Cómo activa esto? Ah, vale. Venga ya, para acá, para acá. Venga ya, para acá. Ah, mira, te enseñan una imagen de cómo hacerlo. Venga ya, para acá. 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 Ahí está. Venga ya, para acá. Venga, para acá. Venga ya, para acá. Venga ya, para acá. Venga ya, para acá. Venga ya, para acá. Y ya, para acá. Venga ya, para acá. Venga ya, para acá. Venga ya, para acá. Ahora, para acá. Ahora, para acá. Ahora, para acá. Ahora, para acá, para acá. Ahora, para acá, para acá. Para acá, para acá. Ahora, 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 para acá. Vamos. Vamos por allá. Ahora, vamos allá. Ok. eh, eh, aguanta, aguanta, aguanta que me muero de radiación casi me muero ¿qué te dirías? ok, ya está, ocho ¿qué te radian sample? ¿povisiones? ¿qué te kitchen? ¿qué radian? y loot en este árbitro, ¿estos realmente? pero no, la golla, la golla ¡Pues mira! ¡Uy! ¡Elevator! ¡Kitchen! ¡Cocina! ¿Entra a la cocina? ¡Eh! ¿Por qué no entra a la cocina? ¡No entran! Necesito la cocina. ¿Qué? Organizó esta mano. ¿Qué? 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 Quantum Center. ¿Qué? todo acá o Tienes aquí abajo, sin chingar. Este es el centro de comando, aquí. A ir loco. Aquí. Machinaria, máquina. Vamos a... Todavía. Forkshop. Zona. Bantum. Full. Kitchen. Vale, tiene que estar al lado De la cosa esa de agua No funciona Cuidado con el lagazo Cuidado con el lagazo Cuidado con el lagazo Cuidado con el lagazo Cuatro Yo los preparo Lo dejo ahí y ya está Entiendo CMKT Bienvenido al árbol de Beard Aquí lo como o qué ¿Por qué no? Ah, mira Vale Gater, radio, un sample Radio Grano ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás seguro de eso? ¿Estoy seguro? No sé. Todos están muertos. El sol viene, hay radiación en todo lugar. Solo te digo lo que veo. ¡Shh! ¿Test? ¿Urepidium? ¿Cómo haría eso? ¡Nuestra blueprita providencia! ¡La Mundo! ¿Un blueprita? ¡La Mundo! ¿Quieres construir... una Mundo? ¡Suscríbete al DNA! ¡Esto es maldito, pero qué diablos! Pienso que tengo tu atención. ¡Framerates! ¡Bienvenido al Árbol de Bier! ¿DNA sample, eh? Supongo que hace sentido. Perfecto. ¡Framerates! 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 ¿Estás en la ciudad? ¡Ah, ya más! Puede ser un blu. Escorpel. Bienvenido al árbol de Beard. Escorpel. Bienvenido al árbol de Beard. Para salir, este debe ser para que vean. Bienvenido al árbol de Beard. 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 Bienvenido al árbol. Bienvenido al árbol de Beard. El árbol de Beard fue un poco sorprendente, pero creo que funcionó. El árbol de Beard. El árbol de Beard. Bienvenido al árbol de Beard. Sí, ahora que soy un héroe real, puedo usar un asesino reales. ¡Suscríbete al peligro de todo el tiempo! ¡Suscríbete al peligro de todo el tiempo! ¡Suscríbete al peligro! Pero soy solo un creador. No soy un entrenamiento para mover la base de todo el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dormir. Voy a alterar. El pabrón se me va a quedar desmayado. Me gusta que le pongan eso como el cansancio, que te molesta. Me quedan tres días, creo. Y me quedan cinco. Tengo cinco. Malestar de engine in the command center. ¿Dónde será acá va? Tercero. ¿Dónde está el nivel emocionado? ¿Dónde está el nivel emocionado? ¿La imaginación? Ok, eso se hagan. Vamos a dar otra vez. Vale, si es frío, esa madre. Estás en un jardín. ...multiplicándolo... ...multiplicándolo... Oh, shit! Man, that was easy. ...multiplicándolo... 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 Wait... ...I... ...I recognize this. Where to live? It's... ...my life. I've got a gun. ...multiplicándolo... ...I think it's lean... ...multiplicándolo... ...toeina. Too far from home... ...multiplicándolo. I don't know why. Pate Croce... ...intercept. Oh... ...early child, maybe. el nido el nido el nido purgatorio el nido el nido el nido el nido el nido el nido intensificar el nido El il nido Adiós ¿Qué, exactamente, vamos a branchar? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿You, qué? ¿Es eso tu respuesta? ¿Alter? ¿Alter qué? ¿A Analytics? No, no la tiene. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Desde el que nació está buscando a alguien que le pueda ayudar. Entonces, ¿esto es lo que se trata de branching? Se vuelve técnico. Aquí empieza el desmadre Alters. Vida Alterna. ¡Ah! 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 No, 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 no... No, 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 no... Entonces, al mismo pero son vidas alternas que pudieron haber sido. No. el juego hasta aquí está Godwin, está buenísimo, nada más la cámara fue lo único que me gustó, todo lo demás está entendible, pasable, bastante bien, ¿cómo es él? no, él pero con el cabello, no me gustó, lo que sentó encercaría, y con la técnica rdk l brunt dice interesante juego walking away starting el fantasma del pasado malos hábitos crisis final es el mismo pero se vuelve a unir al programa pero si le hubiera sido otra cosa ah vale pero como lo despierto no 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 Ahí faltó esa información. O sea, lo chingón de la máquina cuántica es que le crea un pasado, o sea. Ah, vale. Según lo que yo les diga les va afectando también. Hay que tener cuidado con lo que le dices, ¿no? Sí, reconocen la base. Creo que... Espera. Te parece divertido. Te... ha, ha. ¿Qué fue eso? Quiero que se ríe, pero como... No se ríe. Creo que estás en un médico. ¿Qué? ¿Qué por qué? Así que no te panicas cuando te despertas. ¿Por qué te panicas? Me da descontento. Lo explicaré después. Ahora, vamos a ver tu condición mental, ¿ok? ¿Crees que puedas, ah, introducirte a ti? Claro. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Estas? ¿Puedes? Mi nombre es Jandulsky. ¿Puedes? Sí, claro, claro. Si tienes mi estado, ¿por qué no usar mi nombre? ¿Puedes? 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 ¿Qué es lo que se haces? Yo soy un técnico senior. ¿Quieres decirme qué es lo que es lo que es? ¿Imitirar a los crew de la humanidad? ¿Es algo que hay un experimento de mal? Porque si es lo que es, nadie se ha acercado a mi. No es un experimento. Esto es real. Y yo soy real. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, me quedé en este espacio. Y, bueno, necesitaba alguien que me ayudara a moverlo. Porque se rompió. Entonces, ok, esta es la locura. Me aprendí que hay esta funcionalidad de la computadora de la computadora. Para, bueno, crear versiones alternativas de la vida de una persona. ¿Qué? Replicate a la persona. Pero con diferentes experiencias. Recueros de la mente. Si hay alguien en una mala mentalidad en esta sala, definitivamente no yo. La única función de la QC es para navegar estos junkets. Quiero decir, teóricamente, puede hacer cosas más. Pero... ¿Qué es una mierda? Yo sé. Es absurdo. Yo pensé lo mismo, pero... Aquí estás, ¿verdad? Sí. Sí. Si me entiendo correctamente, ¿verdad? Si me entiendo correctamente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. 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 ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira, esto es mucho y nos vamos a hacer lo que nos vamos a hacer, lo prometo. Pero confío en mi, si no nos vamos a arreglar el material rápido, nos vamos a ir de una manera muy mal y nunca vas a tener la oportunidad de entender esto de manera correcta. Experienz tus sentimientos, sin los meds. No me gusta este tipo de presión. Bueno, eso nos va a hacer dos. Bien, mostrame el camino. Increíble. Qué maldito. Un tres años podría haber descubierto esto. Ok, en cualquier otro caso, diría que no pierda nada más aquí, pero, infelizmente, esto es un trabajo de dos manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no sé, todo de esto. ¡Pero ahí se acaban! ¡Está bien! Y así es como se mueve la base. 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 No. 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 padre nos va a obligar a leer la historia de cada uno para poder entablar amistad con ellos a la puta madre no puedo cambiar nada ¿verdad? ¿verdad? me dijeron papá quedó y yo era grande pero yo esperaba no sé qué esperaba o creo que era demasiado tarde para mamá empezar a nueva vida mi vida ella me dejó un rincón para mi pero ella no mató una mujer feliz espera es mamá es que todavía está aquí no no yo esperaba ella siempre sabía qué hacer y cómo te empiezo eh cuando estabas quedado o dad had just stormed out of the house slamming the door behind him and leaving you crying in your room would she ask me to help her make pierogies her famous pierogies oh my god i could really pig out on those and making them together was fun Fun? Yeah, wow, why don't we go for it? Why don't we try and make mom's famous pierogi? No way we'd find the ingredients here. Who said they have to be right? Beer and synthetic starch should work. Yeah, hilarious. I can pull it off, you'll see, but there is one condition. You're eating them with me. If you die, I die. Why not? Won't change much, I guess. Ok. I'm going to prepare a pierogi and take me to the sink. Here you are, the famous Dulski Pierogi, with an inner dog. It's a very stellar twist. What do you think? Oh. Now I know how mom must have felt. I know that they were delicious. Yeah. Yeah, you're right. So? They're delicious, man. Shut the fuck up. And there is the end of the game. It's fine. It's interesting. It's a mix of everything. It's a mix of everything. It's a pretty complete game. That's good. It's a little alter. I see. Here. Arriba. ¿Puedes hablar conmigo? Tengo hasta miedo. Así. ¿Cómo te sientes? Bien. Una servida de hamburguesas deshidratadas ha completamente cambiado mi vista en la situación. Me siento tan optimista en mi vida. Venga, eso me encanta. Mira, yo estoy asustado como tú. Confio en mi. En mirar a ti, hablando con ti, revisando mi vida. Estamos en esto juntos. Y tú estás asustado. Imagina cómo me siento. Haciendo a ti, pero por otro lado... Si tú no existes... ...tienes la idea. Y comiendo esos pirogues conmigo... ...tienes la idea. ¿Puedes hablar conmigo? 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 You'll be fine. I promise. Oh yeah... And who are you to guarantee that, Jagdolski? The corporation doesn't give a shit about you or me... All They want... ...is Rapid nuance. I'll help you. But there's one more thing we need to get out of the way. What's that? Pero no creo que debería ser el único. ¿Tienes que decirte...? Sí, sí. Esta base es una operación de recuperación, que es una base que tiene que operar. Tienes que crear más versiones de mí. ¿Versiones de nosotros? ¿Verdad? ¿Verdad? Ha. Eso casi suena como si estuvimos preparando los niños. Tienes que trabajar en tus habilidades de cocina. Estaba esperándome que pudiera evitar pasar todo esto de nuevo. Es bastante una dificultad con ti. Una dificultad? Una vez, te mirar y te dir cuenta que yo era el fácil. Marque las palabras. ¿Verdad? 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 Verdad? Vienes de ven ¿Verdad? ¿Qué diablos? Calm down. No eres el original, Jan, pero eso no significa que no puedes ser importante. Tú look como yo, pero también no me gusta. ¿Qué diablos me traje con, hombre? No, no estás hallucinando. No, 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 no. ¿Te acuerdas quién eres? Mi nombre es Jan Dolski, pero estoy viendo un doble, debes preocuparte. Son como 10, hombre. Bueno, chicos, ahí está el demo de Alters. Espero les haya gustado y pues no, les hayan pasado bien. Tres, seis, siete, ocho cabrones. ¿Qué contesta? Nueve, diez. Cuidado. Cuidado. Veamos qué pasa. La verdad es que el juego pinta bien. 10 de 10, trae mecánica. Habrá que ver si trae enemigos. Trae enemigos para matar monstruos allá afuera. O cazar animales. Otro material que lo debe traer. Por lo que vimos. Diferentes zonas. Vimos que se puede mejorar hasta tres veces la base. Entonces, va bastante bien. Que nada, chicos. Espero haya gustado. En cuanto a mí, creo que es un juego muy bueno. Vale la pena. No puedo decir más porque que, sinceramente, 10 de 10 te mantiene el filo del, como se llama, del asiento. Habrá que ver si tiene español. Supongo que sí lo tendrá. En cuanto a calidad gráfica. Hay que bajarlo un poquito porque sí da unos tirones en mi máquina. Normal. Estoy transmitiendo y encima jugando. Así que es normal que lo haga. Y pues nada. Este sí lo vamos a traer. Apenas salga, esperemos traerlo aquí al canal. Ver cómo va el asunto. Que nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.